Amigos de Fox Deportes, bienvenidos sean a la cascarita. Me acompaña un muy elegante señor el el presidente de la Liga MX. Claro, claro. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, señor Landeros? Un placer, ¿eh? Tenemos clásico tapatío, ¿eh? Hay que platicar, hay que platicarlo, hay debate, quiniela, y pues, comencemos, ¿no? ¿Qué fue lo mejor de la fecha 10? Desde el punto de vista de resultado tengo que ir con Pumas porque es un buen triunfo, tercero consecutivo. Tres clean sheets, tres clean sheets, la verdad, para Pumas. No me gustó Pumas en el segundo tiempo, pero no importa. Como dice bien el Cholo Simeone, lo importante es ganar, señor Landeros. Yo me voy con la máquina. Cruz Azul está despiadada. El Pachuca. Bueno, Pachuca le compitió bien, me parece. Y quizá un poco rigorista la segunda amarilla para Barreto, pero la verdad, no es culpa ni responsabilidad de la máquina. No sé si trató de compensar por ahí un posible penal, pero a lo suyo Cruz Azul sigue mostrando el gran nivel. La verdad que Giacomakis con el doblete, Farabelli anda muy bien también. O sea, todas las piezas están haciendo clic. Y creo que es la máquina Azurri, señor Lago. La máquina Azurri está volando. La máquina Azurri. Lo peor de la fecha. Lo de Yardinero me gustó, no lo entendí y lo digo con mucho respeto, la verdad. ¿De plantel alternativo dice? O sea, estás jugando contra Pumas. Es tu clásico capitalino, ¿no? O sea, experimenta contra el Puebla, ¿no? Con todo respeto para Querétaro y Puebla, los del viernes. Jugó, es verdad que jugó con línea de tres contra Columbus, pero no jugaba con línea de tres desde que jugó. Perdió con Cruz Azul el 4 a 1. Y Cervantes no había iniciado. Dávila no había iniciado. O sea, yo me puse, mira, me puse a checar por ahí, no me quiero alargar mucho, me puse a checar los cambios que hizo Arsenal cuando jugó Tottenham, Atalanta, City, de domingo a domingo. Hizo tres cambios, Arteta. Y dices, de veras estos vienen de Columbus y no pueden jugar el miércoles y luego el domingo otra vez. A Henry lo sacó en el minuto 61 en Columbus. Y se fue caliente. La asistencia, la asistencia de la liga. Pero es que no hay buenos partidos, y yo quisiera preguntarle a la gente por qué no va, porque antes tampoco es que hubieran partidazos semana tras semana. Entonces, ¿cuál es la razón? Yo a ti, aficionado, te pregunto por qué no vas al estadio. Es porque el producto no es bueno, es por el tema económico, es porque de alguna manera viene en declive el fútbol en el sentido del Qatar 2022 hasta la fecha, que es un reflejo de la selección mexicana que se traslada a la liga. Entonces, sí me gustaría entender el por qué. O sea, América no llena su estadio, la verdad. Y mira que el partido de... Los clásicos llenan el estadio. El partido de León-Tigre estuvo interesante, el de Chivas estuvo bueno, el de Cruz Azul, el de América... Pachuca-Cruz Azul no estuvo lleno. Pachuca-Cruz Azul no estuvo lleno. ¿Cuántos balones le ponemos? Dos punto cinco, ahí voy subiendo un poquito, porque hubo tres, cuatro partidos y más o menos ahí. Yo le doy tres, tres y medio, tres y medio. Bueno, Cruz Azul se afianza en el liderato con veinticinco puntos, el Chorizo Power es segundo con veintiuno. Tigres y Monterrey también tienen veintiún unidades. Los Pumas llegaron a diecinueve. San Luis, también es sorpresivo lo de Cholos con diecisiete, Chivas tiene quince, Atlas catorce, Necaxa cierra el top ten. Oye, en América no lo veo, pero bueno. Bueno, señor Laguna, tenga los honores. A ver. ¿Ahora sí preocupa el América? Sí y no. Sí, porque ya están en la posición número trece, pero están a cuatro puntos de San Luis, que es sexto. Entonces dices, tampoco es tanto, ¿no? Y le quedan siete partidos y le viene León, le viene Santos, por ahí anda Cholos, viene también Mazatlán, o sea, tienen a Monterrey y a Pachuca por ahí que pueden ser peleas, pero yo creo que América no va a tener problemas para meterse, obviamente igual no termina top four, pero sí puede terminar top six por cómo estaba de apretado. Yo todavía creo que hay que ser paciente y el plantel, dices, el plantel es basto. De los partidos más bravos, yo veo Tijuana, Monterrey, y en la última fecha contra Toluca. Pachuca no lo sé. Sí, no sabemos. Pero, pero. ¿Quién sabe cómo llegue Toluca ya a ese partido también? Igual ya no le importa. Igual ya relaja, igual ya se relaja, de acuerdo. Este, sí, yo estoy con usted. ¿Está conmigo? Vamos. Ya, pero no, no, no alarma todavía, todavía no. No, no, no. Bueno, déle, déle, déle. Oh, ¿quién necesita más el triunfo, Rodo, Chivas o Atlas? Atlas, Atlas. Yo veo Chivas que si bien es cierto tuvieron un partido interesante contra Monterrey, pero es que el equipo sigue jugando bien, o sea. El de Chivas. Sí, yo veo. Sí, juega bien. Ayer lo estuve viendo. El centro delantero y pues aguantaron que hasta el ochenta y nueve cuando cayó el gol de Catito. Que lo regalan, ¿no? Sí, sí, sí. Lo regalan. Es un regalito entre Mozo, entre Tala, entre, ¿quién era el central? El otro, el pollo. El pollo briseño. Al final es una acumulación de errores y creo que se disparó solo en el pie de Guadalajara. O sea, mérito de Catito de seguir con la jugada, pero al final ahí fue, fue el tema chico. Yo os digo que, que el tema de la contundencia es lo que más le debe de preocupar, pero yo creo que Atlas ha venido en un bache considerable, lo exhibió Toluca y creo que Beñata está en esa posición donde, si no empieza a sumar de a tres, creo que la chamba va a correr peligro. Yo difiero de ustedes, yo creo que Chivas lo necesita más, porque Chivas está jugando bien, pero no está ganando. Y Chivas necesita ganar, Chivas necesita ganar y debieron haber ganado. Y Atlas, lo de Beñata dijo, ¿a poco te extraña, de veras? Beñata, es Beñata. Beñata, Beñata. Es Beñata, o sea, tres derrotas consecutivas, no, ya, ya, circulando. Dicen que trabaja bien, dicen que trabaja bien. No, no, pues todos trabajan bien. Imagínate que aparte trabajaran, imagínate que aparte trabajaran mal. Hay algunos que no trabajan, ¿eh? O sea, imagínate, bueno. Bueno, ya, señor Laguna, gané terreno, déjeme. No me diga. Gané terreno. En lugar de seis puntos de ventaja, ahora solo tiene cinco. El marcador va a veintitrés a dieciocho a su favor. Bueno, vamos con los partidos de la fecha once. Empiece Mazatlán. Oh, Liga del Viernes, Mazatlán. Liga del Viernes, Liga del Viernes. Mazatlán, Querétaro, vamos. Mazatlán, mi hija me dice que Mazatlán. Mazatlán, dice su hija, vamos con lo que dice Sofía, yo también. Xolos Pachuca. Xolaje. Pachuca, yo, vamos. Muy bien, muy bien. Tigres contra Puebla en vivo en la app de Fox Sports. Usted se le parte el corazón. Sí, no, yo voy con Tigres, yo soy universitario. Yo voy con Punimais, Tigres. Muy bien, muy bien. San Luis Monterrey. Buen partido, eh, anda bien. Buen la tragedia, buen la tragedia. Empate. Empate, sí, sí, empate. No vamos a ceder terreno, eh. Cruz Azul contra, bueno, en palabras de Mesut Uzil, contra el Nexaca. Nexaca. El patrón dice que es el Nexaca. Bueno, hay que cambiarle el nombre ya. Está bien, está bien. Es el dueño, es el dueño. Lo que importa es la intención. Voy, Cruz Azul. Gana la máquina. Toluca Puba, sí. Muy Toluca. Empate. Toluca. Chivas. Atlas. Leor América. Me la voy a jugar con el América. América. Santos Juárez, Liga de Viernes. Santos. Si no, gana Juárez. Muy bien. Y con esto llegamos al final de la cascarita. Como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado, señor Laguna. Un placer. La próxima semana, eh, platicamos de la fecha once y de lo que viene en la fecha FIFA. Fecha FIFA otra vez. Un placer, señor Landeros. Fribe. Voy a cambiar ya, voy a cambiar ya. Sí, sí, afloje la corbata. Chao. 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 Chao.